Como les comentaba, nosotros somos una empresa alemana, una breve información de nosotros, que tenemos más de 10 años de experiencia, ofrecemos tanto los servicios de inspección, certificación, y estos son un poco los sellos que manejamos y que también dentro de estos sellos están las buenas prácticas agrícolas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, tenemos la presencia mundial, una sede principal en Alemania, pero también nos encontramos en diferentes continentes. Bueno, entrando un poco más en el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿qué entendemos por esto? Es como el mismo texto lo indica, es un conjunto de principios y normas y recomendaciones técnicas para poder asegurar tanto la higiene, salud y el medio ambiente. Es un conjunto, como lo pueden ver en la gráfica, donde te habla tanto en investigación, el tema de desarrollo, manufactura, almacenamiento de transporte, también el tema de distribución, integración tanto con el manejo de plagas que existen en los campos, uso responsable de productos químicos, manejo de envases, disposición también de los mismos. Entonces, es todo este conjunto, como al inicio estábamos hablando, de normas y de estas recomendaciones técnicas, que vamos a detallarlo más adelante. Esta es una de las primeras preguntas que uno dice, ¿y cómo así que se origina todo esto? ¿A qué se debe? Entonces, yo lo he puesto como que en tres ítems fundamentales, pero se puede encontrar muchas más razones y nosotros nos enfrentamos día a día, creo, a todo esto, no podemos ser ajeno. El origen de esto es debido a la contaminación mundial, que lo podemos ver sin salir mucho de Lima, en nuestra misma ciudad lo podemos ver, cada vez aumentan más enfermedades, muchas veces una vez nueva, otras evolucionadas, en fin. Y también hay más productos que contaminan al medio ambiente. Entonces, a raíz de esta problemática, es que se origina estas buenas prácticas agrícolas en donde estamos en un país que tenemos muchos cultivos, el área de agroexportación sigue creciendo, pero también hay que hacerlo de una manera más responsable. Que no solamente, y a veces lastimosamente, no nace de nosotros mismos, como peruanos, que estamos metidos en toda esta zona productiva, sino esta problemática o esta, ¿cómo les puedo decir? Toda esta consulta de ver cómo es que producen los alimentos, nace a raíz de los clientes, como acá hay muchas de las empresas que pueden exportar, tanto Europa, Estados Unidos, Japón. Entonces, mucho nace a partir de cómo se está generando o qué impacto ambiental genera el producir tal vez las manzanas, los espárrafos o los arándanos. Entonces, es ahí donde se origina todo esto. ¿Qué es lo que me promueve las buenas prácticas agrícolas? Como les comenté anteriormente, vemos el tema del medio ambiente, vemos el bienestar animal también, porque también evaluamos, se evalúa eso en campo, seguridad de las personas y noquedad alimentaria. Cuando hablamos de medio ambiente, nos vamos a poner en la figura como aparece en la diapositiva de un área productiva, puede ser uno, dos, varios cultivos a la vez. Entonces, tenemos que ver primero cómo podemos estar contaminando los suelos, tal vez al echar demasiado fertilizantes, al no echar un producto agroquímico eficiente, o el lavar los envases y los estoy virtiendo al suelo. Entonces, ¿cómo yo estoy perjudicando tal vez y cómo yo puedo minimizar ese tipo de contaminación? Eso se evalúa dentro de estas buenas prácticas. Luego tenemos la seguridad de las personas. Pasa de que uno va a visitar a esas zonas de producción y encuentra muchas personas haciendo o aplicando productos químicos sin protección, en sandalias, sin ningún tipo de equipo de protección. Y muchas veces uno le exige como auditor o va diciendo, tienes que usarte un equipo de protección, pero muchas veces son reacios a eso, sin darse cuenta que se están prácticamente matando lentamente, porque esas sustancias químicas son muy tóxicas. Entonces, eso también evaluamos o se evalúa durante estas buenas prácticas. También con el bienestar, también. Muchas veces dentro de los campos de cultivo o las zonas productivas, hay familias que viven dentro de esas zonas. Se evalúa cómo es que viven, se tienen los recursos mínimos para poder tener calidad de vida, tal vez los servicios higiénicos, agua potable. Luego vemos el tema de la inocuidad alimentaria. Cómo cosechan, dónde almacenan los productos, no vayan a estar almacenándolos junto a productos químicos que pueden generar también envenenamiento, tanto a nosotros como consumidores, o también a ellos mismos que lo pueden consumir. Entonces, son estos cuatro factores que es lo que me promueve el tema de las buenas prácticas agrícolas, que involucran medio ambiente. En el tema de cuidado animal, también si es que hay animales dentro del área de producción, es cómo están criándose esos animales, qué consumen, qué ambiente tienen. También todo eso engloba dentro de una zona productiva. Porque muchas veces uno va a un supermercado o al mercado de la esquina y consume, yo qué sé, compra un kilo de manzanas, pero qué cosas más involucran esa producción. Por eso es muy importante saber de dónde proviene y cómo ha sido producido. ¿Para qué me sirven? Como ya hemos hablado un poco en la diapositiva anterior, como me indica en esta diapositiva, para cosechar y vender alimentos que no causan enfermedades, que es lo que básicamente nos piden los clientes de afuera, más que acá, lastimosamente, y eso sería bueno podernos concientizar un poco más. Además, te piden poder garantizar la venta de nuestra cosecha en cualquier mercado. Es decir, no solamente vender, si tengo un producto que cuenta con ciertas condiciones que cumplen con estas buenas prácticas agrícolas, me abren mucho más mercados. Es decir, no solamente voy a vender en Perú, sino voy a poder exportar con mayor facilidad porque me genera confianza con mi comprador. Para poder trabajar con salud y seguridad, que es lo que les comentaba con respecto a las aplicaciones que se realizan en campo, y para poder organizar la producción y ahorrar. Este punto es muy importante, ya que dentro de las buenas prácticas agrícolas también hablamos de registros, registros y trazabilidades de producto, cosa que muchas veces no se manejan en muchas zonas de producción o no se manejan adecuadamente, y que puede generar pérdidas o no puede uno saber si es rentable en el negocio. Entonces, son todos estos puntos que engloban para poder hacer una empresa rentable y exportable, que es lo más importante. ¿Por qué debería aplicar las buenas prácticas agrícolas? Bueno, aquí he puesto en dos imágenes para que lo puedan diferenciar. Con las buenas prácticas agrícolas, como indica, productos sanos y de calidad. Son dos cosas que siempre el consumidor va a pedir, tanto nacional o extranjero. Entonces, las que no tienen buenas prácticas agrícolas, no puedo garantizar eso, porque no hay un control interno o muy exhaustivo en el tema de calidad. No sabemos si el producto que está en Alanaquete ha podido haber fumigado un día antes de estar expuesto. No sabemos si es tóxico o no. Entonces, este es uno de los primeros puntos. Luego, el otro factor es esto, trabajadores saludables. Es decir, yo al tener mi zona productiva o al comprar a una empresa que cumpla con las buenas prácticas agrícolas, yo puedo confiar de que esa empresa o ese fondo protege la seguridad de los trabajadores. Es decir, cumple con el equipo de protección. Cosa que con una empresa que no pueda tener unas buenas prácticas agrícolas, no podemos estar 100% seguros. Si puede o no pueden estar usando los mismos productores. También vemos, como les dije, hay zonas de producción que suelen tener familias dentro o también hay mucha explotación infantil. A veces nos creemos que estamos ajenos a eso, pero sí se suele encontrar. Entonces, la norma de buenas prácticas agrícolas también me evalúa esto, que no haya, o que los menores de edad no estén expuestos a la esclavitud o que no pierdan el colegio, o que trabajen en vez de estudiar. Entonces, también evalúa este punto un poco. Y, bueno, sobre todo, el último punto es la sostenibilidad, en donde es muy importante, es muy importante esto, o sea, una empresa está para poder ser rentable y sostenible. Entonces, al tener un producto de calidad, me garantizo, como les comenté al inicio, más mercados, y eso hace que también poder explorar más mercados es mucho más fácil al cumplir estas prácticas agrícolas o a no cumplirlas, ¿no? Entonces, al tener un comprador, un potencial cliente, digamos, en Japón, y si yo presento que cuento con estas normativas de las buenas prácticas agrícolas, como que las fronteras se abren un poco más al no contar con este tipo de sello, ¿no? Entonces, como les comentaba, dentro de los servicios que nosotros hacemos, evaluamos distintas normas, tanto las orgánicas, sostenibles. Entonces, las buenas prácticas agrícolas podemos ver englobadas casi en todos estos sellos que ustedes pueden ver acá, ¿no? Todas, no sé si habrán visto alguno de estos sellos, tal vez en algunos productos, o sea, algunos insumos. Entonces, esto es una manera de garantizar que este producto, o para poder obtener estos sellitos, las empresas, compañías o comercializadores han pasado una auditoría, ¿no? Y durante esa auditoría se evalúa toda una normativa para ver si cumplen o no cumplen, en este caso, por ejemplo, de las buenas prácticas agrícolas o demás normas. Entonces, al inicio, o inicialmente, mejor dicho, se evaluaba mucho o se iba muy de la mano las buenas prácticas agrícolas, básicamente con este sello que se llama Global Gap. Sin embargo, la tendencia del mercado, que muy aparte de las buenas prácticas agrícolas, nada más, te piden, ok, aparte del medio ambiente, ¿qué otra cosa más cumples tú como empresa? Entonces, a veces piden el tema social también, que es lo que están empezando a pedir o se preocupan mucho en el mercado exterior, ¿no? Entonces, voy a tratarles de hablar un poco más a detalle para profundizar estos temas que evalúa las buenas prácticas agrícolas con esta norma de Rainforest, que ya muchos productos, muchos productores, muchas empresas se están certificando, ¿no? Que me engloba las buenas prácticas agrícolas, sí, pero también incluyendo el tema social. Rainforest, ¿no? Esa es la norma que les estoy comentando, que es, o Red de Agricultura Sostenible, o le pueden llamar RAS también, que van a poder escuchar. Es el lobo de la ranita. Entonces, aquí les voy a adelantar esto. Como les comentaba, el tener una certificación, tanto en buenas prácticas agrícolas o tener una certificación propiamente dicha, los objetivos es, básicamente, integrar tanto a las asociaciones agropecuarias, tanto en el tema de protección animal, en el tema de cómo está el medio ambiente, y también aumentar un poco más la conciencia, como es aquí, tanto de los agricultores y comercializadores, que no solamente es para poder cumplir con mi cliente, sino también cómo yo hago o aporto de manera positiva a todos los factores que están involucrados en la producción del producto que puedo estar vendiendo. ¿Qué se quiere atender? En estos puntos de la agricultura orgánico convencional, Rainforest les atiende lo siguiente. Por ejemplo, les hablaba acerca de la protección de las personas al usar productos químicos. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Hay un uso excesivo de productos químicos, pensando de que cuando usamos más fungicidas o fertilizantes, va a ser mejor, cuando en verdad no es así. Aquí se trata de ser, aplicar lo que se necesita. Entonces, ser un poco más eficiente y un uso racional en esto. Y dentro de esta normativa de Rainforest, trata de ser un poco más consciente y ver exactamente cubrir la necesidad que el cultivo o la zona productiva, qué es lo que necesita. Por ejemplo, también está el tema de la tala de los bosques. Muchas veces, lastimosamente hay zonas de cafetaleras que tuvieron un auge en Perú hace un par de años atrás, bueno, hace muchos años atrás. Y por querer tener más áreas de producción, empezaron con una tala de bosques impresionante. Y da pena, porque uno va a la selva y en vez de encontrar más los cerros con tanta vegetación que antes encontraba, ve pura zona cafetalera, que no es malo, pero el haber hecho toda esa tala de bosque malogra el ecosistema. Y entonces, dentro de estas buenas prácticas agrícolas, como les digo, el tema ambiental es muy importante y no podemos tampoco hacer una tala de indiscriminada. Entonces, tenemos que ver, si talamos árboles, ok, ¿dónde vamos a sembrar más de esto? Porque genera todo, altera el ecosistema que tenemos. Esto también genera las hábitas de muchas especies que pueden estar dentro de estos árboles. Entonces, todo se altera en este ecosistema. Por eso es que hay muy importante tomar conciencia de eso. Luego, con respecto al reciclaje de los envases, se usan productos dentro de las chacras o dentro de la zona de producción, plantas de proceso y demás, son productos, son de envases tóxicos, no saben a dónde tirarlo, lo terminan tirando a los ríos, a las afueras de las fábricas, y eso también genera una contaminación importante. Eso también se evalúa, a ver dónde o cómo se podría gestionar eso. Rainforest, esta norma de Rainforest ha sido fundada en el 87, ya tiene muchos años. Sin embargo, el mercado ha empezado a pedirlo con mucho más precisión, se puede decir, en estos últimos años, porque se preocupa en ese tema del medio ambiente. Entonces, en este último año, por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 empresas que apostaron con este sello de sostenibilidad y que les va abriendo mucho más mercados y van creciendo. Entonces, es muy importante tener un poco esa referencia de qué es lo que me puede estar pidiendo tanto a mis clientes exterior o acá también. En Perú hemos empezado a ver estas bioferias o anaqueles orgánicos en los supermercados, que eso también lleva más allá de venderlo, el consumo orgánico, sino también estar consciente que cuando uno compra un producto orgánico, no solamente porque es sano, sino ya sabe cómo ha sido producido o qué ha pasado una supervisión por un tercero. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que me va pidiendo el mercado afuera y también el interno, que estos últimos años se está aumentando un poco más. Como les decía en un inicio, la norma de Rainforest, disculpen, vemos no solamente el tema ambiental, sino también el tema social. El económico también, pero lo más fuerte es tanto el tema ambiental y social que está siendo muy solicitada a nivel de los consumidores. Esas son las preocupaciones o lo que siempre el consumidor se preocupa antes de poder adquirir un producto. ¿Qué haces a nivel ambiental? ¿Cómo lo mejoras? Y socialmente también, ¿cómo aportas? Acá he hecho un pequeño diagrama acerca de la integración de estos conceptos, ¿no? Como les comentaba, las prácticas sociales, salud ocupacional, prácticas agrícolas, prácticas ambientales y el tema de inocuidad. Todo va enlazado, porque si es que yo no cumplo muy bien con el tema agrícola, tampoco voy a poder tener un objetivo de inocuidad de producto, porque todo conlleva a este resultado. Tema social también, si es que yo no tengo a los trabajadores bien, ¿cómo les puedo decir?, protegidos para cualquier tipo de aplicación, tampoco voy a poder obtener este resultado. Como les decía, varios de estos varios de estos conceptos pueden ser evaluados por otras normas, como hemos visto, como hay, por ejemplo, comercio justo, tenemos también las certificaciones orgánicas o Global Gap, entonces, Rainforest me engloba casi todos estos conceptos, ¿no? Es por eso que la tendencia está en poder ver no solamente ahora el tema ambiental. Bueno, dentro de los beneficios que una empresa puede obtener al poder cumplir con estas buenas prácticas y, bueno, bajo reglamento de Rainforest, es tanto la protección del ecosistema y recursos hídricos, porque se evalúa, por ejemplo, la caza, se prohíbe la caza de animales, que no se contaminen los ríos, que no contaminen ningún, bueno, ningún nicho de agua, el manejo de la vida silvestre, como les comenté, y también el que los desechos se manejen de una manera apropiada, no pueda haber basuras, no pueda haber focos de contaminación dentro de las zonas productivas, ¿no? y la concientización de comunidades y actores, es decir, que no solamente es cumplir lo que el reglamento me dice para poder obtener este tipo de certificación, sino también ser conscientes. Para ellos, siempre se hacen entrevistas los productores y personas encargadas de cada rubro para ver que no solamente cumplan el reglamento o por inercia, sino también que sean conscientes de lo mismo, ¿no? Los beneficios sociales, por ejemplo, el derecho a organizarse en el tema de sindicatos, o sea, de libre acceso, que no haya, que no existe esa prohibición, el acceso a educación y servicios médicos, tanto de niños y de las personas que puedan vivir dentro de la zona productiva, que se respete el salario mínimo, también se ve eso, las viviendas dignas, como les dije, con lo mínimo que se pueda tener tanto en agua, en luz, y condiciones de respeto y de equidad, tanto de género y también de religión, ¿no? Que no haya ningún tipo de discriminación. Eso es lo que también toca dentro de los beneficios sociales. Beneficios para el productor, que las fincas sean mucho mejor organizadas, un mayor control de costos, también podemos ver el acceso a mercados, como les comentaba, al poder tener este requisito, uno puede acceder a mucho más mercados y es mucho más fácil poder hacer ese tipo de transacción, ¿no? Y, bueno, la oportunidad de mejorar los precios de venta, eso es muy importante, porque tengo algunas par de empresas cafetaleras que con una crisis que, bueno, con la crisis que hubo hace un par de años, eso sí, de la roya y de la broca, generó mucha pérdida. Sin embargo, al poder repotenciar las fincas que tienen con otros sellos adicionales, buenas prácticas agrícolas, el tema de reinfores, ha generado de que pueda revalorizar el precio del café y eso también genera una gran ventaja, ¿no? Ya que hay empresas que no pueden o no nos interesan en ese tipo de normativas, siempre van a mantener los mismos precios si no llegan a ser competitivos, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de estar siempre a la vanguardia que es lo que me piden los consumidores. Bueno, la norma, como les digo, cuenta, se puede certificar más de 100 cultivos, bueno, acá hay 5 cultivos o más que son excepción, que es la amapola, la coca, el tabaco, el algodón y el arroz. Esos son los únicos cultivos que no se pueden certificar, pero los demás es cualquier cultivo es certificable, ¿no? Bajo ese tipo de normas. Un poco para hablarles de esta norma, evalúa 10 principios, básicamente, en cuatro áreas de interés. Estos 10 principios también podemos evaluarlos dentro de, se evalúan dentro de esos 10 principios, encontramos 100 criterios, ya, de los cuales 16 son criterios críticos, ¿no? Para ellos, esos criterios críticos me indican que son puntos que tienen que cumplir, cumplir o cumplir para poder recibir este tipo de certificación. Por ejemplo, ¿qué es la trata de personas? La contaminación de los suelos, son criterios, puntos críticos. Si la empresa no cumple, no se le otorgue este sello. Entonces, son 16 puntos, son bastante, bueno, son muy puntuales, qué cosas tienen que cumplir y qué cosas podrían mejorarse durante el año, o durante los años. Como les comenté, estos 10 principios se encuentran en cuatro áreas. Acá los vamos a difuminar de una vez. Entonces, el primero es la gestión socioambiental, que es el más, uno de los que engloba muchísimo más puntos, ¿no? Lo segundo es a nivel de recursos naturales, que es conservación del ecosistema, protección de vida silvestre y también el recurso hídrico, que cada vez es más escaso y hay que cuidarlo. El bienestar social, que vemos el tema del trabajo justo, ¿no? Que reciban el sueldo mínimo de acuerdo a ley, salud y seguridad ocupacional, relaciones con la comunidad. Son estos puntos a nivel social que sí te pide la norma a cumplir, ¿no? Y el manejo integrado del cultivo, que Global Gap, que también lo evalúa, es el manejo integrado tanto de plagas, fitosanitarios, la conservación de suelos, ¿no? Y el tema del manejo de desechos. Entonces, son básicamente estos son los 10 principios o los 10 puntos por los cuales una empresa pasa una auditoría para poder adquirir este tipo de acreditación. Hablamos de una mejora continua porque el certificado que se le otorga a esas empresas tiene la validez, puede tener la validez hasta tres años, pero cada año tiene que pasar una visita por parte de un organismo de certificación, en este caso, por ejemplo, con Ceres, y cada año se evalúa cómo ha mejorado al año anterior. Es decir, no se puede quedar con el mismo puntaje con el que salió este año. Lo mínimo que se pide para poder pasar es 80%, ¿no? Entonces, es una norma bastante exigente, pero así como exigente, también los consumidores valoran el precio. Entonces, es muy importante pensar que si esto es una mejora continua, yo no puedo presentarme al siguiente año con el mismo puntaje de 80%, sino pensar en un 85, 90 y hasta lograr un 100%. Si uno obtiene el mismo puntaje cada año, no se le otorga el certificado, ¿no? Entonces, es muy importante mejorar. Por eso que esta normativa es bastante interesante porque te pide siempre una mejora, a diferencia de otras que no te piden necesariamente una mejora continua o no es evaluada o no es un requisito para que te puedan entregar el certificado, ¿no? Bueno, aquí he tratado de resumirlo más pronto para que no se haga muy larga la exposición. No sé si hay alguna consulta. ¿Tenemos alguna consulta para el especialista? Buenas tardes. Buenas tardes. siguiendo el tema que está exponiendo, ¿cómo se soluciona por ejemplo las empresas Ceres cuando un agricultor que practica las buenas prácticas de la agricultura, pero al lado de ellos han sembrado un campo y han hecho las malas prácticas? ¿Cómo evaluamos? Sí. Dentro de ese punto porque sí pasa que hay fundos o que sí cumplen con todo eso, siempre se tiene que ver zonas de amortiguamiento, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo ustedes se protegen de estos productores que no están cumpliendo? Entonces, muchas veces se paran tanto con ambientes físicos o espacios, ¿no? o arbustos donde se pueda proteger en el tema de contaminación de productos químicos, digamos, ¿no? O sea, se tiene esa consideración, el productor que cumple con este tipo de normativa tiene que ver también cómo cuida ese espacio de cultivo. Eso te pide básicamente la norma, ¿no? Entonces, eso tratamos de guiarles a veces al productor en ese sentido. Gracias. Yo pienso que la labor que están haciendo ustedes es muy loable y muy de cara al futuro. Gracias. Yo estoy en contacto con los agricultores del Valle de Maltaro y he podido ver que todo el valle está por años, por décadas, por no decirlo, se han pasado en pesticidas y fungicidas y va a ser una tarea muy dura cambiar el chip a los agricultores, ¿no? Porque ellos les han vendido la idea de que primero echa el pesticida para evitar que te ataquen los microorganismos y plagas, ¿no? Entonces, como yo digo, hay veces ellos duermen con la mochila en la almohada. Eso, es triste. Pero, ya hay algunos agricultores, algunos ingenieros agrónomos que están apostando por la agricultura orgánica porque su demanda cada vez crece a 45 grados de porcentaje en otros países. Exacto. Ahora, ¿con qué se están chocando ellos? Por ejemplo, Senasa autoriza el ingreso de abono, de pesticidas orgánicos, pero no ha emitido una relación así como la CEUSDA de productos permitidos para ser luego por ustedes catalogados como orgánicos. Dentro, sí, Senasa tiene un reglamento técnico para productos orgánicos que sí hay un anexo, hay varios anexos prácticamente donde indica qué productos se pueden usar o no en la agricultura orgánica, pero es cierto, sin embargo, a veces o lastimosamente entidades no miden que si uno o quieren atacar ciertas plagas que están en toda la zona y hacen una aplicación masiva sin considerar qué productores son orgánicos y quiénes no. Sí se ha tenido mucho esa problemática y la verdad que muchos productores han visto afectados por eso. Por esa misma razón es de que nosotros orientamos para este tipo de monocultivos que a veces se llega a generar en determinadas zonas más que el orgánico es ser sostenible, ¿no? Porque es inevitable ver que se ponen o hay muchas plagas en determinadas zonas y no se puede manejar muchas veces de manera orgánica si no tienes que usar ciertos productos. Pero para eso dices, ok, puedes usar productos pero con cierta regularidad y para eso ya está esta opción por ejemplo que de las buenas prácticas agrícolas bueno, dentro de eso esta norma de Rainforest, ¿no? Que es, si es, la verdad que sí es un problema bastante cotidiano que se puede ver durante las auditorías pero estamos ahí en ese trabajo constante de tratar de concientizar al productor y bueno, con las entidades también que corresponda pues, ¿no? Sí, es muy cierto. Tenemos una consulta a través del chat de la transmisión online. Pregunta es Ana Calderón ¿por qué no se puede certificar el algodón y el arroz? Hola Ana, bueno, esos cultivos están prohibidos para Rainforest por uno de los principios que habíamos visto inicialmente que era básicamente por el recurso hídrico, ¿no? Cómo es que el manejo del arroz se da muchas veces de manera de inundación. El algodón también básicamente por el tema social si no me equivoco pero son cultivos que la misma normativa Rainforest los bloquea dentro de esa certificación. Básicamente es por el manejo. Consulta más para el especialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia sobre todo estas certificaciones en qué cuál es o sea qué es lo que certifican en base a qué en qué se diferencian por su precio o certifican ciertos productos cómo puede obtener uno ese tipo de certificaciones? A ver, vamos a regresar a la anterior. Bueno, las certificaciones que vimos todos los sellos que hemos visto inicialmente básicamente se diferencian porque cada una es una normativa distinta las normativas orgánicas por ejemplo te limitan a ciertos insumos y tienes que hacer el manejo de una manera mucho más amigable al medio ambiente digamos así pero no te evalúa muchos puntos sociales como si lo puede evaluar las otras normas entonces por ejemplo si hablamos de Global Gap si evalúa puntos ambientales así seas orgánico o convencional uno podría optar bajo ese sello de Global Gap por ejemplo y si es Rainforest de igual forma pero el punto adicional en Rainforest es que no solamente ve el tema ambiental sino también ve el tema social como les comenté y puede ser un manejo orgánico o un manejo convencional entonces este tipo de sellos van aumentando o van creándose a raíz de la demanda del mercado cada vez que el mercado requiere o necesita que alguien verifique ciertos tipos de manejo que se den campo es que muchas veces surgen estos sellos como el tema social que antes era evaluado de manera aislada pero ahora es evaluado dentro de toda una normativa entonces todos estos sellos dependen depende del mercado donde usted desea dirigirse depende de sus clientes que están interesados en consumir un producto que sea socialmente responsable que sea ambientalmente responsable que es lo que mucho va a depender que es lo que le pide al mercado a raíz de eso uno ya va a poder ver que me conviene certificar o también ver dentro de todo lo que me pide el mercado yo que puedo cumplir porque tampoco el mercado te puede pedir los cinco sellos pero tal vez en lo real aquí en Perú no se puedan cumplir entonces es tratar de ver que me piden y yo que puedo cumplir cuando uno exporta al mercado europeo dentro de los requisitos de documentación necesaria se pide generalmente también la certificación Ceres bueno Ceres es una empresa pero sí cuando uno exporta a Europa y si exporta un producto orgánico en ese sentido si es necesario un certificado de transacción le dicen para que puedan desaduanar porque si no no pueden ni siquiera desaduanarlo pero hay muchos clientes que si exigen ciertos organismos de certificación en nuestro caso ha pasado que muchos exigen que sea Ceres la empresa que audite y que emite ese certificado tanto por la credibilidad la confianza que podemos manejar nosotros a nivel mundial pero sí Europa es un país que exige mucho los documentos tanto en el tema de transacción en el tema de los certificados máster o de transacción también para poder hasta desaduanarle el producto ahora la siguiente pregunta sería ¿qué porcentaje actual tiene Ceres de incidencia en documentación para exportación a Europa de productos peruanos? Bueno todo producto que se exporta a Europa bajo el sello orgánico al 100% tienen que contar con esa documentación ya por ejemplo el cacao ya como usted dijo muy bien el café productos orgánicos ahora que están de moda por ejemplo los cereales la quinoa la kiwicha y bueno y todos los productos que está sacando el Perú en todo lo que es agroexportación entonces ¿qué incidencia tiene Ceres para esta documentación que se necesita para la exportación a países europeos? bueno si hablamos a nivel de podríamos enfocarlo tal vez bajo el punto de número de clientes que pueda tener yo podría estar aventurándome en decir a nivel de Perú que por ahora no tenemos tantos años tenemos como cinco años ahora en sede en Perú porque lo manejamos a nivel mundial yo probablemente aventurarme en Quinoa somos una de las empresas que tiene mayor prestigio pongámosles un 80% incluso de clientes o sea representantes en tema de granos andinos por ejemplo ahora viendo la competitividad a nivel de país digamos ¿cómo estamos en Ceres? ¿en qué categoría estamos en Ceres? por ejemplo en competitividad con Chile o con Colombia depende mucho los cultivos depende mucho el producto que se exporta entonces actualmente yo no manejo esa información de productividad orgánica porque es bastante un poco recelosa muchas veces pero mucho va a depender la calidad como al inicio les comenté por eso es importante poder tener una certificación y también qué producto y bajo qué normativa o sea son muchos factores que involucran para que una empresa puede exportar más o puede exportar menos mucho más allá de los contactos que uno pueda tener entonces es bastante relativo poder tener una cifra muy general pero lo que yo siempre les comento tanto a nivel empresarial o a nivel de productores es de que fíjense mucho en la calidad del producto que saca y de las certificaciones que puedan avalar eso porque de nada va a servir que como yo les digo que tengan el mejor café del mundo pero si no hay un tercer un tercero que lo avale nadie va a dar fe de eso entonces una manera de mejorar siempre todo este el mercado que ustedes tienen es la calidad de producto que lo maneja muchas veces cada empresa o también por medio de alguna certificación y también las normativas que cumplen es decir las certificaciones que ellos puedan tener ahora la última pregunta señorita cuando usted habla de Rainforest y habla del sentido social que tiene y también de la relación con las comunidades agrícolas generalmente lo que yo he percibido de lo que he analizado y he visto con las comunidades agrícolas de la costa sobre todo muchas veces son digamos ellos tienden mucho al lado político a pesar de que usted está con el lado de agroexportación ellos van al lado político porque ellos justamente por la exportación misma tratan de ganar más digamos utilizando a ONGs o propietarios con ONGs y tratando de que sus productos puedan venderse a un mejor precio y tratando de sacar alguna ventaja ahora la pregunta es ¿cómo se le está tratando esta anomalía que se presenta con las comunidades campesinas? Bueno en ese sentido para eso se hacen estas auditorías las auditorías de seres es hacer las entrevistas tanto privadas a nivel productores a nivel compradores entonces en el tema social y no solamente con las entrevistas sino también se va a visitar a los campos o a las zonas aledañas ver cómo es que estas empresas aportan el tema social porque muchas veces el papel puede aguantar muchas cosas y decir he hecho estas obras pero si no se evidencian no son aprobados por eso sé que en este caso de reinfores es una norma que es una mejora continua no significa que este año hice un bien social y el próximo año no hago nada no tienes que mejorar eso tanto colegios tanto escuelas o centros médicos ¿no? para eso siempre hay estas visitas anuales por parte de nosotros y siempre hay un monitoreo auditorías no anunciadas incluso se pueden hacer para verificar que durante todo lo que han declarado se cumpla durante el año ahora las exportaciones que ustedes bueno que se hace a Alemania con la intervención de seres ¿ha aumentado? sí la verdad que es muchas muchas empresas después de haber adquirido una certificación tanto orgánica o convencional que tenemos en nosotros ellos se han aumentado su exportación porque manejan otro o se abren más puertas a otros mercados ahora que estamos cerca a la expoalimentaria por ejemplo ya no es una empresa X sino es una empresa certificada y eso como que te da más confianza para poder comprarlo ¿no? ¿y han por casualidad han venido de Alemania o de algún otro país europeo a verificar los campos en Perú de las cosechas que se están enviando al destino? sí siempre vienen todos los años nosotros como organismo de certificación recibimos visitas por parte de nuestro ente acreditador y verifican y visitas muchas veces sorpresivas donde verifican cómo se hace todo este manejo tanto a nosotros a nivel auditor como también a las empresas ¿no? siempre recibimos un control ahora y por último ¿cuáles serían los objetivos que están tendiendo CIRES ahora en el año 2016 hasta el 2021? bueno dentro de nuestros objetivos es tratar de ampliar toda esta zona bueno todos estos productores que que podemos tener en determinadas zonas del Perú que puedan optar para un sello tanto sostenible u orgánico ¿no? porque más allá como les digo de de conseguir un sello es sino ser conscientes tanto del medio ambiente del tema social y del tema económico que nos afecta a todos ¿no? ok bien tenemos otra consulta del chat y esta sería la última consulta Ronald García saluda buenas tardes ¿cuál sería el costo para poder obtener la certificación? los costos es es muy relativo Robert porque va a depender mucho del si hablamos de un grupo de productores depende del número de productores que existe porque la certificación va a depender de eso o si hablamos de un productor individual ¿qué área puede tener el área de producción? o si estamos hablando de una planta de proceso solamente o estamos hablando de un exportador que no tiene un campo no tiene una planta de proceso pero si tiene si tiene esos contactos para poder exportar entonces el costo es bastante relativo por eso que al final de la presentación hay un correo que podríamos me podrían pasar la información y yo poderles dar un mayor alcance de esto Misión es nuevamente Ronald García ¿se puede certificar productores independientes o solo aplica asociaciones o empresas conformadas? También se puede certificar productores independientes Bueno muchas gracias espero haber sido un poco lo más clara posible lo más breve y bueno gracias